¿Qué es la princesa de Gales? El presidente de Negro salió del palacio en automóvil con Camilla, la reina consorte, mientras su esposo, el príncipe William, emprendió el viaje a pie. La princesa de Gales luego se paró junto al duque de Kent, el príncipe Michael de Kent, la duquesa de Sussex y Sophie, la condesa de Wessex cuando el ataúd de la reina entró en Westminster Hall. El rey y los principales miembros de la realeza saludaron el ataúd mientras lo llevaba un grupo de portadores y ocho soldados de la guardia de granaderos del primer batallón de la compañía de la reina, al salón. El príncipe de Gales de cuarenta años, realizó el solemne viaje junto a su padre, el rey Carlos III. A los hijos de la reina también se unen el príncipe Harry, Peter Phillips y el esposo de la princesa Anna, el vicealmirante Sir Timothy Lawrence. También en la procesión detrás del ataúd están el duque de Gloucester y el conde de Snowdon. Los tres hijos del príncipe y la princesa de Gales, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, no se unieron a sus padres. Los miembros del público vieron la procesión desde varios puntos de la ruta, incluso en Demol, Horse Wars, Whitehall y Parliamente Square. En Horse Wars Parade, multitudes de dolientes, muchos llorando, aplaudieron cuando el ataúd de la reina y la procesión entraron en el vasto patio ceremonial. El ataúd de la reina se movió bajo el arco de los guardias montados brevemente fuera de la luz del sol antes de llegar a Whitehall. Los miembros de la familia real saludaron mientras pasaban por el cenotafio mientras el duque de Sussex inclinaba la cabeza. Los miembros de la familia real saludaron mientras el duque de Sussex inclinaba la cabeza. Los miembros de la familia real saludaron mientras el duque de Sussex inclinaba la cabeza. Los miembros de Sussex inclinaba la familia real acht bonita entre el duque de Sussex inclinaba la cabeza. Los miembros de Sussex inclinaba la familia real saludaron mientras el duque de Sussex inclinaba la cabeza. Los manos de Sussex inclinaba la cabeza al fishes discurs pada sans Brennan, los miembros de sus색As accée entre sus escritas, señalazón para el herma. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal